Ritual del equinoccio para la abundancia. El equinoccio es un momento celestial significativo en el que la duración del día y la noche es prácticamente igual en todas partes del mundo. Tanto el equinoccio de primavera como el de otoño marcan cambios estacionales importantes y son momentos ideales para realizar rituales de conexión con la naturaleza y para atraer la abundancia a nuestras vidas. El ritual del equinoccio para la abundancia es una práctica que celebra el equilibrio entre la luz y la oscuridad y busca armonizar nuestras energías internas con los ciclos naturales. Este ritual puede adaptarse según las creencias y tradiciones personales, pero su esencia radica en honrar la naturaleza y establecer intenciones para atraer la prosperidad y la abundancia. Para comenzar este ritual, es crucial elegir un espacio tranquilo al aire libre, preferiblemente en un área donde puedas estar en contacto directo con la naturaleza. También puedes crear un espacio sagrado en tu hogar, decorándolo con elementos representativos de la naturaleza, como flores, hojas, frutos o velas de colores terrosos. El día del equinoccio, toma un momento para meditar o para realizar ejercicios de respiración consciente. Conecta con tu interior y sintoniza con la energía del equilibrio y la armonía que trae consigo este momento astral. Es un momento para dejar atrás las preocupaciones y estar presente en el aquí y ahora. Durante el ritual, puedes seguir estos pasos. Ceremonia de gratitud, dedica unos momentos a expresar gratitud por las bendiciones y la abundancia que ya están presentes en tu vida. Puedes hacerlo en voz alta o en silencio, reconociendo las cosas por las que estás agradecido y elogiando la generosidad de la naturaleza. Ofrenda a la tierra, prepara una ofrenda simbólica para la tierra y la naturaleza. Pueden ser frutos, semillas, flores u otros elementos naturales que representen la abundancia y la fertilidad. Coloca estas ofrendas en un lugar especial como un gesto de respeto y gratitud hacia la tierra. Intención y visualización, toma un papel y escribe tus intenciones para atraer la abundancia en tu vida. Pueden ser metas financieras, emocionales, espirituales o relacionadas con cualquier área en la que desees más prosperidad. Visualiza estas intenciones manifestándose con claridad y vive la emoción de su logro. Círculo de intenciones, si estás realizando este ritual en grupo, pueden formar un círculo y compartir sus intenciones en voz alta, brindando apoyo y energía a las intenciones de cada participante. Cierre el ritual, finaliza el ritual con una expresión de agradecimiento hacia la naturaleza y el universo por su generosidad. Toma un momento para sentir la conexión con la tierra y la energía equilibrada del equinoccio. Cierra el espacio sagrado con respeto y gratitud. El ritual del equinoccio para la abundancia es una forma poderosa de conectarse con la naturaleza, establecer intenciones claras y alinear nuestras energías con los ciclos naturales. Es un recordatorio de la importancia de mantener el equilibrio, la armonía y la gratitud en nuestras vidas para atraer la abundancia en todas sus formas.